Hola, hoy en este vídeo os voy a explicar cómo fabricarnos nuestro propio marca páginas para en el caso de que estuviéramos leyendo un libro saber por dónde nos hemos quedado para buscar fácilmente esa página. La forma básica del marca página sería esta, desde esta línea hacia abajo, que consiste en dos líneas de unos 15 centímetros separadas por otros 5 centímetros y en la parte de arriba dibujaríamos esta forma, que más adelante os explicaré para qué consiste, que estaría a un centímetro y medio y mediría 4 centímetros hacia abajo y con una separación de 2 centímetros. Y por ejemplo yo, para que no sea tan soso y nada más que una tira de papel, me he dibujado un Homer diciendo, sigue desde aquí. También podríamos añadir, por ejemplo, una estrella, una flecha apuntando, otro personaje o incluso un recuadro poniendo nuestro nombre o cualquier cosa. Por ejemplo, yo en este caso me he elegido a Homer. Ahora, para seguir, le daríamos color color y a continuación lo recortaríamos. Una vez dado el color, cogeríamos y empezaríamos a recortar esta forma alrededor y esta formita de antes que os he dicho, que solo recortaremos este lado, este lado y este de abajo. Porque este de arriba consistirá en que se doblará y al ponerlo de pie, se quedará enganchado en la página en la que nos hemos quedado. Así que pondríamos algo abajo, por ejemplo, ayudándonos de un cúter, haríamos desde aquí, así, esta otra parte también. Y aquí. Así. Doblaríamos solo un poquito y se quedaría así. Y seguiríamos recortando la otra parte. Una vez tengamos recortado nuestro marca página, solo nos quedaría probarlo en un libro. Por ejemplo, coger este libro, abrimos así por una página y quedaría así. Así. Y así nos quedaría nuestra marca página, indicándonos en qué página nos hemos quedado. Para solo tener que coger, hacer así y abrir por donde fuese. Espero que os haya gustado esta manualidad, que os sirva para cuando leáis libros y nos vemos en mi siguiente vídeo.